Estaca cuando anda, va causando impresión Cada día cuando levanta, brilla como el sol Su vestido de seda, calienta mi corazón Como en una novela, en la televisión Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura ha soplado mi cultura No se ve con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, bailando, 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 eh No se ve con la arena, ya no me puedo controlar Creo que mi cintura ha soplado mi cultura No se ve con la arena, ya no me puedo controlar Mi cintura, mi cultura Mi cintura, mi cultura Porque nos bajamos a la playa, para así practicar Junto por la mañana, y así no hay nadie más Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor Si travesito, mi fruta de la pasión Eh, me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, y no la puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, vivando Eh, estoy bailando, bailando, eh, y así hasta el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas, voy a poder controlar Creo que... No lo tengo en las venas, voy a poder controlar No lo tengo en las venas, voy a poder controlar